Monos, tortugas, aves y serpientes forman parte de la fauna autóctona de las regiones indígenas de nuestro país. Con el fin de rescatar su denominación en las lenguas indígenas, se elaboraron tres diccionarios pictográficos que recopilan los nombres e imágenes de las especies de estas zonas. Los diccionarios se desarrollan en tres lenguas, en Bribri, en Malecu y en la lengua de Brorán, que ha sido tradicionalmente denominada Térraba. Y trabajamos con esas comunidades porque el proyecto desde sus inicios trabaja con miembros de las comunidades que nos solicitan expresamente colaboración para realizar materiales didácticos en sus lenguas ancestrales. Los diccionarios forman parte de la iniciativa del Trabajo Comunal Universitario Diversidad Lingüística de Costa Rica, adscrito a la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Comenzábamos haciendo documentación lingüística, que consiste entonces en ver cuáles son los nombres de los animales y paralelamente trabajábamos con un estudiante de biología, Isaac Solano, que se encargaba entonces de estudiar cuáles eran las especies de animales propias de cada región, donde está asentado el territorio histórico de estos pueblos, y buscar fotografías de esos animales. Entonces, con base en esas fotografías empezábamos el proceso de diseño gráfico. Las ilustraciones que aparecen en el diccionario fueron validadas por las personas indígenas de las diferentes comunidades, a quienes se les pidió identificar las especies. Los diccionarios poseen la clasificación o taxonomía propia de cada grupo indígena que es muy diferente a la establecida por las ciencias biológicas. Por ejemplo, en el caso de los malecos, una de las grandes categorías de animales son los animales voladores, y dentro de esos están las aves, claro, pero también están los murciélagos, ¿verdad? Luego no hacen una distinción entre reptiles y mamíferos, sino que son los animales de la tierra frente a los animales acuáticos. El diccionario va dirigido a los miembros de las comunidades indígenas y no posee una traducción al español. Los ejemplares se distribuyen en las escuelas para que los trabajen los maestros de lengua y cultura, y se hacen talleres con las familias y abuelos de la comunidad para que promuevan el rescate de estas lenguas ancestrales con su uso. ¡Gracias!